Y bien amigas y amigos, nos encontramos el día de hoy en la unidad deportiva de Lomas de Huizquilco y es interesante ver tanta gente, hay un partido de fútbol y estamos a punto de presenciar el Juego de las Estrellas me encuentro con nuestro compañero Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo va a estar lo del Juego de las Estrellas? Este, va a ser un encuentro donde van a escoger a dos, a dos de los mejores jugadores de cada equipo y van a ser un partido excelente, esperemos que sea excelente porque se ve que dos de cada, de los mejores de dos de cada equipo va a estar de lujo, esperemos y no nos decepcionemos y sea un partido de esos de renombre. Ah mira, ya a tu derecha tenemos el Decanes para entregar los premios de este encuentro de Estrellas y de los equipos que acaban de participar. Buenas noches Ramón, Ramón platícanos así rapidito, ¿cómo va a estar el encuentro de las Estrellas? Mira, el encuentro de las Estrellas viene siendo, agarramos dos jugadores de cada equipo y pues ahorita van a jugar el grupo B contra el grupo A, yo traigo el grupo A, Sergio trae el grupo B y después viene el concurso de triples y luego el concurso de clavadas. ¿El de triples cómo es? Son dos jugadores por equipo, el que meta más triples es el que gana un balón molten. ¿Y el de clavadas? La mejor clavada gana también Malomolten, hay como unos 5 o 6 chavos que van a participar. Muy buen trabajo Ramón. Gracias, gracias a ti Manuel y a Juan Pablo que han venido. Los esperamos para la próxima semana y que nos sigan apoyando. Claro que sí Ramón y vamos a ver cómo sale este evento. Esperamos que bien. Hola amigos de su canal La Trompuda, estamos viendo que al ratito van a empezar los Harlan Trotters, pero de Zapotlanejo, el juego de las Estrellas. Aquí tenemos, vamos a entrevistar a unas chicas que aquí están. Vamos, hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy contentas de estar aquí en esta experiencia nueva para nosotras. Oh, este, ¿qué nos dices acerca de este partido? Pues la verdad estuvo muy entretenido, yo nunca había venido a un partido de básquetbol y estuvo muy bien. ¿Y qué les pareció esos tipos de renombre así altos? No, pues, ¿qué te decimos? Están altísimos y pues hacen bien su trabajo aquí en básquetbol. Muchas gracias, un saludo, un saludo a quien le quieren mandar para el canal de La Trompuda del Face. Pues a todos los invitamos más que nada a que vengan a ver los partidos de básquetbol aquí en Lomas, para que vengan a visitarnos. Sí, a todos los seguidores de la página, pues que pueden venir aquí a Zapotlanejo a ver los partidos. Oh, muchas gracias chicas, que se la siguen pasando muy bien, gracias. Parece el evento de los Harleen Board Trotters, pero es el Harleen Zapotlanejo Trotters. Vean ahí que de dos de cada equipo, los dos mejores, vean ahí, tenemos al cumplido, vean a ese muchacho. Y bien amigos y amigas, estamos viendo ya el inicio de este encuentro de los Bush contra los compas. Los compas son los de color blanco y los Bush de color negro, para que los podamos ubicar bien. A ver qué tal les va a estos muchachones, hay que hacer las apuestas, a ver qué equipo es el que tiene mayor posibilidad de ganar. Ahora sí, señores y señores, parece que sirve en serio, a ver si se animan a arrancar el partido. Se están poniendo de acuerdo los blancos contra los negros, los blancos los compas aquí de Zapotlanejo. Y del color negro, son los del equipo de nuestro compañero Bush. Inicia este gran partido, vamos a ver cómo les va a cualquiera de estos dos equipos. Equipos con muy buena técnica ya, con varios caminos recorridos. Se va a poner muy interesante, amigas y amigos, este tipo de eventos que está realizando nuestro compa Ramón. En verdad que vale la pena venir a disfrutarlos. Buenos equipos que están participando en este encuentro de las estrellas. Jóvenes con mucha técnica, muy profesionales. Aquí tenemos a nuestro camarógrafo, Juan Pablo, que siempre está en los mejores eventos deportivos. Ahorita se están calentando los ánimos de los dos equipos, los blancos, los del compa Ramón y los negros, para que los ubique usted, de nuestro compañero Bush. Ahí están haciendo algunos tiros, están haciendo algunas jugadas, se está calentando apenas el partido. En unos cuantos momentos, vamos a ver que se empiezan a calentar los ánimos y a sacar toda la casa de cada uno de los equipos, de cada uno de los jugadores. El equipo de los compas, color blanco y el equipo de los Bush, de color negro. Ahí está, se empieza, se empieza a calentar el ánimo en este partido. Se empiezan a ver las buenas jugadas, se empiezan a moverse mal los jugadores, se empiezan a hacer los pases, las jugadas. Le recordamos también, que se suscriba al canal de la trompudo de Zapotlanejo, el canal de YouTube, que nos eche la mano en ese aspecto. Ahí se empiezan, se empiezan a calentar los ánimos, buena técnica, buenas jugadas, cada quien haciendo su mejor esfuerzo. Poco a poco se va calentando el ambiente en este encuentro del equipo de los compas contra el equipo de los Bush. Vemos al público ahí que se encuentra ya echando porras, echando gritos, como en cada uno de los partidos, que se ponen emocionantes. Vemos a la gente que se ambienta, es parte de todo el evento del equipo de baloncesto, de básquetbol. Entre más gritos, más aplausos, los jugadores más se animan y le echan todo el esfuerzo, toda la técnica que llevan desarrollándose ya durante mucho tiempo. También le recordamos que les de seguir a la página digital, la trompudo de Zapotlanejo, para que siempre esté en los mejores eventos deportivos aquí de Zapotlanejo. Dele seguir a la página para que siempre esté viendo los partidos y todos los documentales que le estamos presentando desde aquí, de este municipio de Zapotlanejo. Échenle la mano, denle manita arriba a la página, que está como la trompuda, la trompuda de Zapotlanejo en Facebook. Poco a poco vemos que ya las jugadas se van haciendo más rápidas, se están calentando los ánimos. Cada uno de esos jóvenes dando su mejor esfuerzo, sacando toda la sabiduría que llevan durante la trayectoria deportiva en el baloncesto. Los invitamos para que nos acompañen amigas y amigos cuando tengamos este tipo de eventos que nuestro compa, nuestro amigo el compa Ramón nos invita. Siempre son eventos, siempre son eventos muy profesionales, que está uno al borde de la butaca. Cuando sepa usted de esos partidos, véngase, échese una vuelta con su familia, relájese en este equipo que está participando hoy. Los negros, los Bush y los blancos, los compas, los equipos de aquí de Zapotlanejo, los del compa Ramón, que están dando su mejor esfuerzo en este encuentro deportivo de baloncesto. Vemos a los aficionados que están atentos a las jugadas que se están realizando en este gran encuentro, el juego de las estrellas que es organizado por nuestro amigo el compa Ramón. Lo invitamos para que el próximo sábado también nos acompañe en otro encuentro de baloncesto organizado también por nuestro amigo el compa Ramón. Véngase, relájese, disfrute de un buen partido y apoya el deporte en Zapotlanejo. Le seguimos invitando también para que le dé like a la página digital de Facebook, la trompuda de Zapotlanejo. Nos apoyaría mucho para seguir llevándole hasta su teléfono, su televisor, este tipo de encuentros deportivos tan profesionales y que nos tienen al borde, al borde de la butaca. Los eventos son patrocinados por Fruta y Verdura González, ubicados en Pepe Guizar, número 49, Colonia San Juan, aquí en Zapotlanejo. Patrocinador, Tacos El Compa y Lonchería Independencia. Como ya le comentaba, se encuentran los equipos del Bush que traen el uniforme negro y los compas, los compas de aquí de Zapotlanejo, también que traen la camiseta blanca para que los ubique usted. Y pues le invitamos para que apoye el deporte en Zapotlanejo, le invitamos para que nos acompañe el próximo sábado también en un encuentro que se va a llevar a cabo en esta cancha de Lomas de Huizquilco. El próximo sábado le esperamos para que nos acompañe equipos que nos van a hacer pasar un buen rato de emoción, de suspenso, con muy buenas jugadas. Están poniendo todo su esfuerzo, toda su sabiduría que tienen durante el trayecto de su tiempo deportivo. Los que viven la intensidad del básquetbol, ven ahí, está el juego de las estrellas, estrellas aquí, dos de cada equipo, de los mejores de cada equipo, ven ahí, quien la lleva, es el, ven ahí el de dos metros, la lleva ahí. Camarena, fue el Camarena, se la pasa Elliot, debe de una bicicleta, canasta, canastón, ven ahí el juego de estrellas, es el Bush, los Bushes contra los compas, Bushes contra compas, quien ganará este duelo, señoras y señores. Vemos que los Bushes, son los de negro y los compas, son los de blanco, serán compas, ven ahí, ven Elliot, se la pasa ahí, Chuica Marena, Chuica Marena quiere hacer una, pero vean ahí, lo marca uno de dos metros, ven a Elliot, tiro, nada, no pasa nada, contrarremate, nada. Dos de cada equipo, ven ahí, ven ahí, la lleva este jugador, de dos metros, ven ahí, es increíble, señoras y señores, es increíble, ven ahí, jugadores negros, ven ahí de tres, el número 21, hace una de tres, con su camisa de Jordan, ven ahí, le da buena suerte, ven ahí, Chuica Marena, Chuica Marena, vean, contra dos gigantes, señoras y señores, contra dos de renombre, tiro, canasta, canasta. Van ganando los compas, ven ahí, ven ahí, ven el choque, un choque de trenes, señoras y señores, casi se lesiona el jugador, fue un choque, choque de trenes, este partido está patrocinado por verdulería y frutería, González, Pepe Guizar 49, en frente del INSS, señoras y señores, vayan a hacer sus compras, ahí, a Pepe Guizar 94, ahí, en frente del INSS, y Tacos el Compa, aquí el Compa con su, también hace tacos, vayan a visitarlo, ahí, en frente de Costurama, y Loncheri Independencia, en Independencia 142, vayan a hacer sus compras, descanso, señoras y señores, veamos ahí, al público, que se da cita a este partido, vean ahí, las emociones, a todas. Segundo cuarto, segundo cuarto, este, ven ahí, los buches, tiro, no pasa nada, ven ahí, al alemán, pequeño alemán, con su número 14, se la roban, como cuando roba un ratero, ven ahí, el espartano, ven ahí, el cupido, cupido motorizado, vean, se la pasa al alto, alto belly, ven ahí, con sus dos metros, ven ahí, la recupera, quién es, el cavernario, ven ahí, el alemán, tiró, ven ahí, canasta, canasta del pequeño alemán, el pequeño alemán, aquí, demostrando que es uno de los favoritos, para estar en la NBA, vean ahí, ahí, George, capitán calzoncillo, marcándolo, George, vean ahí, alemán, no pasa nada, vean ahí, ese del de lentes de Shaquille O'Neal, el 23, el número de Jordan, tiró, no pasa nada, es René, renegado, vean ahí, George, capitán calzoncillo, ven ahí, tiró, vean ahí, se tapón, qué tapón, ven ahí a René, René, la rana, René, ven ahí, se sumerge, ven ahí, no pasa nada, ven ahí, el de dos metros, ven ahí, se la pasa cupido, ven ahí, cupido, hace una finta hacia otra, lo marca George, George, ven ahí, quién es, René, ven ahí, otro tapón, le hacen un tapón, le dicen, le dan un estate quieto, y toma la cachetón, ven ahí, el pequeño alemán, pequeño alemán, con su de 34, hace una, la mancilla, una cuauhtemilla, pero en el básquet, vean ahí, foul, van ganando los, los de negro, que son los buches, los buches gordos, van ganando, a los compillas, van ahí, George, al alemán, pequeño alemán, quiere hacer una, ven ahí, pequeño tapón, no pasa nada, ven ahí, el alto, el alto, el alto, vean ahí, se la pasa cupido, ven ahí, a cupido, se le queda la bola atrás, a cupido, motorizado, ven ahí, tiro de cupido, no pasa nada, quién es, el, el cavernario, ven ahí, se la pasa al alemán, el alemán, le tiró una pedrada, al pequeño alemán, pero, le dice, pásamela, tiempo fuera, pedido por el equipo, buches, buches gordos, va a dar inicio, va a dar inicio, va a dar inicio, y dio inicio, señoras y señores, el segundo cuarto, con el intermedio, ven ahí, la lleva, quien entra, oh, es otro jugador, ven ahí, es cupido, cupido, vean, es el organizador, se la pasa al de dos metros y medio, ven, quién es, ven ahí, parece pipe, no, es cari pipe, no es, pero yo también, ahí el robo, se la roban como un retero, la de tres, de tres, señoras y señores, de tres, este, es increíble, increíble, hace una de tres, y su equipo se acerca al el marcador, ven ahí, cupido, cupido, se la pasa a, a quién es ese, ping pong, ping pong, ven ahí, no pasa nada, vean ahí, ahí, este, el equipo va a sacar, es un foul, foul, la tiene, quién es, le dicen, el, es un, es un gigante, parece, señoras y señores, es un, un chico de renombre, vean ahí, va a ser su tiro, concentración total, tiro, la jierra, señoras y señores, con sus, dos metros, y poquito más, y sus, cien kilos de peso, tenemos aquí en Zapotlanejo, vean aquí, tiro, la jierra, señoras y señores, vean ahí, sabe, el cabernal, se la pasa al alemán, el pequeño alemán, tiró, canasta, canasta, se acerquen el marcador, los compillas, pero vean ahí, los buches gordos, vean ahí, cupido, cupido, se la pasa, ping pong, ping pong, es un muñeco, vean ahí, guzmán, qué tapón, señoras y señores, que si lo tumban al de los lentes de Shaquille O'Neal, vean ahí, reversa al alemán, canasta, 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 se acerquen el marcador, vean ahí, quién es, cúpido, cupido, vean ahí, cupido, se burla uno, otro, quiere introducirse, señoras y señores, es marcado por 1, 2, 3, George, es George, vean ahí, George de la selva, se mete a la jungla, ese es el tiki-tiki, ven ahí, la cámara húngara, se formó ahí, la melee, foul, otra vez, el de 2 metros, ah, no, el árbitro dice, no fue nada, fueron manos, manasos, se forma la cámara húngara, señoras y señores, pero no pasa nada, no pasa nada, piden tiempo fuera los del equipo de los compillas, vean ahí a la gente que se da cita hoy, en este partido de las estrellas, no son los Harley Trotters, pero parece, señoras y señores, por su estilo de juego, este, y les recordamos que, vean este partido por la trompuda, y nuestros patrocinadores son, Frutería González, Pepe Guizar 94, ahí, casi enfrente del IMSS, y Lonchería Independencia, Independencia 142, sí, Tacos El Compa, vayan a los Tacos El Compa, ahí, por Hidalgo, ahí enfrente de Costurama, están Tacos El Compa, oh, very good, Unos Tacos, unos Tacos con el Compa, ¿verdad, Compa Manuel? Familia de los Camarena, vean ahí, se la pasa a Elliot, de Tototlán, que acaba de perder su equipo, en tiro, nada, no pasa nada, contragolpe, suya, 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 nada, vean ahí Cupido, sale Cupido, verifica quién Cupido, se la pasa al tiburón, vean ahí, quién es el tiburón, vean ahí, se quiere introducir, canasta del tiburón, vean ahí, viene el Cabernario, se la pasa aquí al Pequeño Alemán, vemos que el Pequeño Alemán mide un 80, pero aquí hay muchos gigantes, ven ahí de tres, ping pong, no pasa nada, ping pong la jierra, ven ahí el Cabernario Galindo, ven ahí, se la pasa ahí al Pequeño Alemán, Pequeño Alemán Cabernario, ven ahí, quiere hacer la de tres, ven ahí, lo avientan como un monito, esos jugadores gigantes de renombre, ven ahí, ping pong, canasta, pero no cuenta. Este partido está patrocinado por Loncherie Independencia y frutas y verduras González, y tacos el compa, ven ahí Cupido, Cupido, se introduce, ven ahí, no puede, ve mucha gente, ven ahí el del, tiro, canasta, canasta, se vuelve a adelantar el equipo de los buches, buches gordos, ven ahí, los buches, ven ahí, los compas, Pequeño Alemán, Alemán, nada, no pasa nada, ven el de los lentes de Shaquille O'Neal, se la pasa ping pong, ping pong, ven ahí, todos contra ping pong, uno, dos, tres, cuatro, contra ping pong, ven ahí, tiro de Cupido, de tres, no pasa nada, van ahí contragolpe, dos contra tres, ven ahí, tiro, suya, suya, Elias le devuelve, tiró, nada, la tenía suya y la dejó ir, señoras y señores, ven ahí, manotean como queriendo agarrar gallinas, pero no pasa nada, ven ahí, quién es, el de los lentes de Shaquille O'Neal, se quiere introducir, es una bicicleta, pero no pasa nada, ven ahí el tiburón, el tiburón, el tiburón de dos metros y medio, ven ahí, tiro, ahí, mete cuerpo toda la carrocería, se lleva uno, a dos, a tres, ven ahí, nadie se la puede quitar, es como una máquina, es como una máquina de aventar jugadores, ven ahí el de los lentes de Shaquille O'Neal, ¿quién es? ¡Pimpón! Nada, no pasa nada, Elias, ven ahí, se le apelan como moscas una torta, la hacen foul, foul, ven ahí sale Elias, ven ahí el cavernario Galindo, ven ahí, verifica aquí en tiro de tres, cavernario, nada, no pasa nada, ¿quién es? aquí la sale, el del equipo, ven ahí, quiere hacer una bicicleta, foul, y cuenta, foul y cuenta, dos tiros, le recordamos, este partido es el de las estrellas, los Harlem, Zapotlanejo, Trotters, no se lo pierdan por la página de la trompuda del Face, ven ahí, tiro, canasta, canasta, ven ahí, ven ahí, ven ahí, quién es, Cavernario, Chuica Marena, ah, no es Joel, Joel Cammarena, Joel Cammarena, Robert, Robert Elliot, se vuelven ahí el tiki tiki, ven ahí tiki tiki, nada, ven ahí el de los lentes de Shaquille O'Neal, se la pasa ping pong, ven ahí, ping, ah no, es Cupido, se nos olvidan los nombres, señores y señores, es Cupido, que de meter el, Cupido, ven ahí, Cupido, motorizado, se introduce, uno, dos, tres, la bicicleta, canasta, canasta, ven ahí, parece que este partido se le van a llevar los buches gordos a los compas, ven ahí, no lo dejan pasar, se emocionan, señoras y señores, ven ahí, ven ahí, ven ahí, como llegan, señoras y señores, termina, termina, ven ahí, juega limpio, todos ahí, saludándose, juega limpio, señoras y señores, las bellezas, las bellas del básquetbol, ahí, con George, con todos, ahí, todos hacen bolita, quieren saludarse y decir, este juego fue de compas, ven ahí, todos se saludan, el protocolo juega limpio, este, este partido es patrocinado por frutas y verduras, González, lonchería, independencia, y, tacos el compa, very good, vayan a disfrutar de esos tacos, ven ahí, la foto del recuerdo, señoras y señores, la foto del recuerdo, ven ahí, los mejores jugadores, dos de cada equipo, se van a tomar la foto, ven ahí, tenemos, ahí, desde el más chico hasta el más grande, los mejores, ven ahí, Lígate Cuejes, 2021, ven ahí, los jugadores, salen cansados, señoras y señores, ven ahí, bueno, amigos, de su canal, La Trompuda, no se lo pierdan, aquí, va a seguir ahorita, en unos instantes, el concurso de triples, no se lo pierdan, va a estar de lujo, aquí, La Trompuda, bueno, amigos, aquí estamos viendo el concurso de triples, también, también, los mejores jugadores de cada equipo, es el juego de triples, ven ahí, quién sigue, otro de los jugadores, oh, es René, René, con su camisa de Jordan, ven ahí, quiere hacer una triple, el 23, trae el número mágico, ven ahí, René, tiró, canasta, es René, la rana, René, ven ahí, tiró, no pasa nada, pega ahí en el, en el cierre, en el aro, ven ahí, René, otra vez, René, el arroz, ven ahí, no pasa nada, quién sigue, Elliot, ven ahí, Elliot, tiró, nada, no pasa nada, ven ahí, Elliot, concentración total, tiró de triple, nada, ven ahí, otra vez, Elliot, Elliot, otra vez, tiró, quedaron eliminados, el equipo de Elliot, del día de hoy, señoras y señores, se fue el campeón, ven ahí, nomás queda Elliot, ven ahí, es de los mejores jugadores, ven ahí, Elliot, canasta, quien sigue, Aguilar, ven ahí, Aguilar, tiró, nada, ven ahí, otra vez, Aguilar, con el número 11, ven ahí, Aguilar, Aguilar, por su pelo de Aguilar, verdad, Aguilar, ven ahí, tiro de Aguilar, Aguilar, quien viene aquí, otra triple, no pasa nada, quien va, quien va, quien sigue, oye, se están, como, se la están pensando, ah, es George, ven ahí, George, quiere hacer una triple George, ven ahí, nada, ahora George, no anda con puntería, señoras y señores, ven ahí, hace una, quien va, quien va, quien viene, viene el pequeño alemán, señoras y señores, ven con su número 14, ven ahí, el pequeño alemán, ven el pequeño alemán, tiro triple, de canasta con sus tenis, Nike, Jordan, ven ahí, el alemán, tiro nada, con su camisa de los Spurs, ven ahí, el alemán, hace, como que se lesionó la mano, no sabemos, no la está metiendo, ven otra triple, nada, no pasa nada, el pequeño alemán, metió la primera, como que empezó con todo, ven ahí, una de reversa, nada, quien sigue, ven ahí, tiro de tres, vemos que este evento, ha sido todo un éxito, ha llamado mucho la atención, de chicos y grandes, ha estado de lujo, este evento, ha sido, increíble, increíble, ha sido como un pastel, un pastel, un pastel de las tres leches, ha habido clavadas, tiros, este, chicas guapas, eh, que más podemos pedir, Manuel, ha sido como una, hay, de todo, este, pastel de las tres leches, chicas guapas, este, chicos buenos para tirar, este, de todo, así que estado de lujo este evento, ven ahí, les recordamos, los patrocinadores, frutería, hermanos González, Pepe Guisar, 94, loncherín de Tendencia, y taquería, el compa, ven ahí, Guzmán, con sus lentes de chaquilón, y tiro, no pasa nada, ven ahí, otra vez, Guzmán, otra vez, tres, tiro, nada, no pasa nada, nada, otra vez, Guzmán, nada, 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 sinvergüenza, vean ahí, no mete ninguna, y eso que trae los lentes de chaquilón, y no pasa nada, ¿quién es el número 18? Ven ahí, de triple, la mete en sexta, señoras y señores, bien, bien por él, vean ahí, otra, otra canasta, van ahí, quiere hacer otra, tiro, tres, nada, no pasa nada, van ahí, el 18, se prepara desde el córner, córner kit, ven ahí, nada, la última, el último córner, señoras y señores, tiro, nada. ¿Quiénes son los finalistas? Ahí el compa Ramón, ven ahí, de tres, no pasa nada, ven ahí, ahí el pelón, pelón, se va, ven ahí, pelón, no pasa nada con el pelón, ahí otra vez, es el pelón, pelón otra vez, pelón, no pasa nada, ¿qué dices? No, pásale, a ver, ven ahí, ven ahí, briones, chuy briones, de la familia de los briones, ven ahí, no se despeguen de sus pantallas, señoras y señores, ladies and gentlemen, no se despeguen, porque en unos instantes más, viene otro, otro concurso, señoras y señores, ¿quién falta? ¿quién falta? Tiro, nada, no pasa nada, no se despeguen de sus asientos, porque en unos instantes más, viene el concurso de clavadas, clavadas, ¿vien ahí? ¿quién es? Les decíamos que tenemos de todo, ¿quién es? Tiro de tres, de los aquí, buen evento, señoras y señores, ¿qué hizo el compa Ramón? Es como los Harlem Trotters, pero no, es Harlem Zapotlanejo. Está por finalizar este concurso de tiros, de tres, siguen ahorita las clavadas. Dominan muy bien su aro. Un saludo a todos los chicos que nos están viendo por el Face, por la trompuda, chicas y chicos, de todos los países, desde Guatemala, Honduras, Alemania, Italia, de todas esas partes, Suiza, Canadá, un saludo a Canadá, que lo está viendo el partido, mi sobrino Cricri, un saludo a Canadá, desde allá, desde Toronto, Oquebec, no me acuerdo de dónde vive, pero es por ahí, pero es en Canadá, nos están viendo. Este, y también un saludo a todos aquellos paisanos de Estados Unidos que nos están viendo, un saludo. Y, ¿qué más les podemos decir, muchachos? Ha sido un evento de lujo, de lujo. ¿Qué más les podemos decir, hermano? Anda, anda haciendo mucho frío, señoras y señores, es el cambio de clima. Bien, ahí, ¿quién es? Es el pequeño. Vean ahí el pequeño, no pasa nada. Vean ahí el pequeño quiere ser también héroe el día de hoy. Vean ahí el pequeño, no da nada. Vean ahí, de tres tiró el pequeño. Les mandamos saludos a todos. El día de hoy. Aquí tenemos un saludo, nos mandan saludos. Desde Estados Unidos, nos mandan saludos. Van ahí Sergio. Vean ahí a Sergio, tiró nada, no pasa nada. Nos mandan saludos. Desde Guatemala, nos mandan saludos desde Guatemala. Nos mandan saludos. El chupurú desde Guatemala. El zancas de rana también nos manda saludos. ¿Quién más nos manda saludos? Nos dicen que ya viene el aguacero, que nos cuidemos también. Nos mandan saludos. Nos mandan saludos desde Estados Unidos. Este, Alfonso, Alfonso, desde, ¿dónde dice? Desde Texas. Nos manda saludos también el gordito. El gordito. Luego Chicho, nos manda saludos. También nos mandan saludos desde, desde África. Para que vean que desde allá nos están viendo. ¿Quién es? Mac Hanaki, nos manda saludos. No, señoras y señores. Ven ahí. También nos mandan saludos. Tenemos más saludos. Para la página del Facebook. La trompuda. También nos mandan saludos. La Nisla Chica nos dicen que este partido ha sido muy, muy duro. Y mandan saludos. Mándanse a saludar. Desde Argentina. Nos manda saludar. Chepina desde Argentina. Desde Alemania. Nos manda saludar. ¿Quién es? Pepe. Pepe Benotto. Nos manda saludar desde Alemania. Dice que radica en Alemania. Y también nos mandan a saludar desde Juan Pepe Aguilar. Nos manda saludar. Bueno, amigos. Después de mandar esos saludos. A continuación. Viene el concurso de clavadas. ¿Entre qué equipos van a ser? Entre las estrellas. Van a jugar un juego de. También de clavadas de estrellas. Los buches. Los buches gordos contra los compas. Pero son las estrellas. Los mejores jugadores de esta liga. Van a. A ser clavadas. No son clavadas como clavados de alberca. No. Estos son clavados. Clavadas. Van a ver ahí. El compa Ramón va a organizar su equipo de clavadas. ¿Ven ahí? ¿Quién va a tirar? Por el equipo de los negros. Viene. ¿Quién es? Ramírez. Van ahí. Es el. Por el equipo de los. Van a ser las clavadas. ¿Ven ahí? Están escogiendo jugadores. Es el. Dicen que aquí. ¿Ven amigos? Este muchacho no trape en su casa. Pero aquí lo ponen a trapear. ¿Ven ahí? Maestro limpio. ¿Qué piensas? Listo. Amigos. Va a seguir el concurso de clavadas. En unos instantes más. Aquí. Por la trompuda. No se duerma. Y vean. El concurso de clavadas. No son clavadas de las otras. Que ustedes piensan. Son clavadas deportivas. Vamos a ir. A las clavadas. Una canastona. Estilo. Pippen. Scar y Pippen. No. Nada que Scar y Pippen. Ni que Jordan. Es el tiburón. ¿Quién es el próximo? Vean ahí. Otra clavada. Señoras y señores. La gente aplaude. Aplaude. La gente se emociona. Se emociona. Porque. Como que. Se les hace raro. Señoras y señores. Aquí en Zapotlanejo. Nunca había visto. Algo. Algo así. Algo así. La gente. Este. Pues la gente. Está viendo. Y. Y se le hace algo. Algo. Como fuera de serie. Algo. Extraordinario. Que la gente. Dice. Oh. Increíble. Nunca habíamos visto. Algo así. Estilo. Parece que estamos. En Los Ángeles. O en Chicago. O en alguna parte. De Estados Unidos. Vean ahí. Otra vez. El jugador gigante. Es el tiburón. Tiburón de los soles de Jalisco. Viene ahora. Aquí un poco. A demostrarlos. Como lo hacen. Vean ahí. Casi. Casi. Ya. La gente se emociona. Y pide otra. Vean ahí. Silencio total. Concentración total. El tiburón de los soles de Jalisco. Con sus dos metros de estatura. Vemos ahí. Calastón. Señoras y señores. Calastón. Patrocinado por. Lonchería Independencia. Tacos el Compa. Y frutería y verdurería. González. En frente del IMSS. Vean ahí. Viene otro muchacho. Viene ahí. Viene ahí. ¡Viene ahí tirú! ¡Canastón! 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 Del Cabernario. ¿Qué pacho? Es el Cabernario Galindo. ¿Ven ahí? Se concentra. ¡Ven ahí! P